Nos encontramos en el Dren Cimatario, en la colonia Casablanca, derivado de la lluvia del día de ayer por la noche y hoy por la mañana. El municipio de Querétaro, a través de todas sus dependencias operativas, nos encontramos recorriendo toda la infraestructura pluvial. Drenes, cárcamos, alcantarillas. Todo el equipo está haciendo todo el esfuerzo por mantener limpias estos drenes, esta infraestructura, para que en esta temporada de lluvias, las afectaciones sean las mínimas. Recuerden, no tirar basura en la vía pública, no tirar basura en los drenes. Y si detectan algún dren, alguna alcantarilla sucia, reportarlo de manera inmediata a la Línea de Atención Ciudadana 070, o si consideran un riesgo o una emergencia, marcar de manera inmediata a la Línea Única de Emergencias 911. Todo el equipo del municipio de Querétaro, en coordinación con autoridades estatales, nos encontramos atentos para poder atender cualquier situación que se presente en estos próximos días, que se prevé que todavía haya lluvia, y por supuesto, en todo el resto de la temporada. Muchas gracias. 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 Gracias.